Quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso de esa. No saben lo último que nos enteramos. Resulta que Christian Nodal, sí, el mismísimo de 25 años, y Julieta Casu, que ya tiene 30, anunciaron su separación después de dos años juntos y con una bebita de menos de ocho meses. Pues platicamos con una amiga cercana a ellos y nos soltó la sopa de que la razón de todo fue que Nodal es muy querendón con las chicas. Así que la nena trampa, sin hacerse problemas, decidió cerrar la historia por mutuo acuerdo. Nos contó que el truene se dio debido a muchos factores, pero principalmente a la distancia. Parece que Casu se quedó con la niña mientras Nodal andaba por el mundo trabajando. Pasaron de estar juntos todo el tiempo a verse de vez en cuando. Y ya sabes lo que dicen, amor de lejos, felices los cuatro. Y para acabarla, Nodal es mujeriego. La fuente dijo que no puede ver a una mujer atractiva porque se le alborotan las hormonas. Casu no puede estar todo el tiempo cuidando lo que él hace. Imagina estar pensando, ¿ahora qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Me estará engañando? Y no es la primera vez que Casu le llega el chisme de que Nodal le anda poniendo los cuernos. Esta fue la gota que derramó el vaso. Ella aguantó mucho, pero entendió que eso no iba a cambiar. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Así que con pruebas en mano, ella lo puso en jaque. Le dijo que es mejor que aceptara por las buenas o si no, lo iba a ventilar mundialmente. Naturalmente, a él le conviene un rumor que una afirmación. Por eso, él aceptó tan rápido y sin hacerla de tos. Entonces acordaron y decidieron separarse. Como dice el dicho, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Todos sabemos cómo es Nodal. Antes decía con una sonrisa pícara que su amor platónico era Casu. Después de un tiempo, cumplió su objetivo y terminaron juntos. Pero seguirá conquistando mujeres hasta que llegue la indicada que lo ponga en su lugar. La fuente nos reveló que a pesar de todo, Nodal no ha descuidado a su hija. Es un excelente padre. La consiente mucho y trabaja duro para darle lo mejor. Puedo meter las manos al fuego por él porque sé que jamás la descuidará. Es su adoración. La decisión de separarse fue complicada porque Casu es muy madura y bien podría perdonarle una vez más. Pero después de no solo escuchar rumores y no ver las pruebas, prefirió cortar por lo sano. Como quien dice, Nodal es un niño y le falta madurar. Naturalmente, Nodal sigue amando a Casu y viceversa. Pero su relajo y su forma de pensar lo han llevado a tomar decisiones que no son buenas. Casu está más centrada y busca fidelidad. Quiere un hombre que sea para siempre. Hace poco lo encontraron con la cantante Stevi. Muy sonriente y hasta la tomó de la cintura. Nodal no tiene freno y creo que eso seguirá jugando en su contra. Concluyó la fuente. Así que ya sabes. A ver en qué termina todo esto. ¿Qué opinas del comportamiento de Nodal? ¿Crees que Casu está siendo muy drástica al separarse de él y no perdonarle una vez más? Déjame saber en los comentarios. Ah, por cierto, te dejo un video muy bueno a continuación. ¡Nos vemos!